El pequeño vehículo de carga salió de este milagro con destino a la ciudad de playas, pero al parecer su conductor se durmió al volante y se estrelló contra un muro. Todo esto ocurrió en el kilómetro 32 antes de la T de Yaguachi. El carro de placas GSR 7695, al chocar con el muro, se viró derramando las frutas a un costado de la vía. Según relató la esposa del propietario, en el vehículo viajaban el chofer, el dueño del carro y un ayudante cuando en forma inesperada sintieron el estrellamiento del carro contra un muro ubicado en el sitio. Virándose violentamente como producto del impacto, el carro quedó parcialmente destrozado con su parabrisas hecho pedazos. Inmediatamente arribó al sitio una patrulla de la Comisión de Tránsito del Ecuador para tomar procedimiento del precance. El hecho ocurrió el pasado sábado 30 de septiembre a eso de las 10 y 30 de la mañana. Voluntarios ayudaron a sacar al pequeño vehículo que estaba incunetado y con la ayuda de una grúa trasladar el carro al parecer a un patio de retención vehicular de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Solo hubo contusos y el chofer abandonó el sitio. Vicente Peso, Telemilagro. Gracias. Gracias por ver el video.